Muy bien, compañeros y compañeras, vamos a dar comienzo a esta reunión. En primer lugar, como todos ustedes saben, hace poco más de un mes hemos perdido a quien fuera nuestro conductor en el Esmata por más de 35 años. El compañero José Rodríguez, compañero que tuvo una amplia trayectoria tanto en la vida sindical como política de nuestro país. Por eso vamos a iniciar esto haciendo un minuto de silencio en homenaje a quien fuera nuestro conductor. Gracias, compañeros. Prosiguiendo con este encuentro, y antes de darle la palabra al compañero Smith que va a llevar adelante el desarrollo de esta reunión, quiero darle la bienvenida a todas las organizaciones hermanas que hoy nos acompañan. Decirle que estamos muy orgullosos y satisfechos de que estén en nuestra casa en nombre de todos los trabajadores mecánicos. Decirle que esta es su casa también, que las puertas están abiertas para todos aquellos compañeros que nos necesiten. pero fundamentalmente quiero destacar y también darle una calurosa bienvenida a los compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica. hoy nos ha... Antonio Caló y... y quiero resaltar esto no en desmedro de ninguna otra organización sino porque creo que en el movimiento obrero en los tiempos que nos toca vivir y los desafíos que tenemos por delante no tenemos lugar ni para las antinomias ni para las peleas por cuestiones menores. Seguramente estoy convencido tanto yo como el compañero Caló que entre la UAN y el Mata hay muchas cosas más que nos unen que las que nos separan. y los tiempos que vienen necesitan de una unión muy profunda en el movimiento obrero una unión muy profunda porque los desafíos que tenemos por delante no son menores. No voy a ahondar mucho porque obviamente todos queremos escuchar la palabra de nuestro secretario general y compañero Moyano. Simplemente quiero referenciar una sola cuestión. Alguien dijo que cuando un sueño lo sueña una sola persona simplemente es un sueño. pero cuando un sueño lo sueñan muchas personas ese sueño se transforma en una esperanza. Y nosotros los convocamos a todos los trabajadores a que soñemos a que soñemos en construir un país mejor a que soñemos en construir un país con igualdades un país con justicia social un país con dignidad tengamos el lugar que nos corresponde y ese sueño lo vamos a poder transformar en realidad si tenemos mucha convicción mucho convencimiento mucho sentido de pertenencia y mucho coraje. A mi espalda ustedes verán una geogantografía con la imagen del general Perón y al pie una frase y esa frase es la que tenemos que retomar y la frase habla de que el que quiera oír que oiga el que quiera seguir que siga que la empresa es alta el objetivo es claro y que la bandera la bandera de la patria y la causa la causa del pueblo. Son conceptos muy claros muy definitivos son los derechos 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 voy a terminar diciendo que más allá que digan que no y nos acusen de tremendistas y que quizás queremos meterle miedo a la sociedad en este país se está gestando el debilitamiento de las instituciones en este país se está gestando un golpe institucional y para poder lograr sus objetivos todos estos enemigos que hoy están en la sombra porque los que hablan por televisión porque los que se expresan en los medios no son los ideólogos son los idiotas útiles que están al servicio de los intereses que no son los nuestros. Es por eso compañeros que le agradezco en nombre mío y de todo el Consejo Directivo de la CGT su presencia es por eso que le pedimos que seamos los vasos comunicantes y transmisores de toda esta idea que después el compañero en medio va a desarrollar que la tramitamos con fuerza con coraje con convencimiento que nos multipliquemos y que invitemos a todos los trabajadores a soñar que invitemos a todos los trabajadores a construir una esperanza pero sobre todas las cosas hagamos entenderle a todos los trabajadores que para que esa esperanza se haga realidad necesitamos el compromiso de todos gracias compañeros aplausos Gracias.